Muy buenas amigos de youtube y bienvenidos a un nuevo video de la Sanskrit Valhalla Continuamos las horas contadas, se encuentra Tigre y habla con él Tigre está preparando la Pira, el Descanso de Odín Vamos a buscar, está ahí a 282 metros, a ver si tenemos algo cerca No, estamos muy cerca y no nos sale nada Así que vamos a ir andando, oh, a caballo mejor Dicho Ya tenemos una taralla todavía por desbloquear Al norte Y nosotros cabalgamos hacia el oeste Ay, 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 qué pasa Qué viene, qué viene, qué viene, qué viene Qué viene, qué viene, qué viene, qué viene, ay Hostia, que me mata el caballo Oló, 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 oló A mi caballo Hombre Me ha marcado algo, me ha marcado algo No me ha marcado nada Yo no me ha marcado nada Hasta arriba, vale, vale, vale Uff, qué desfase Descanso de Odín Una Pira digna del Jarl Heming El ruido de las llamas anunciará su llegada a los salones Eibor Drenger Sunivia, gracias por venir Ah, el viejas amistades siempre me calma el corazón Vinimos nada más enterarnos Traemos ofrendas para el Jarl Heming Las exequias durarán varios días ¿Cuándo podremos empezar? La Pira ya casi está completa Y hemos recibido a todos los invitados Podemos comenzar en cualquier momento Bien, una organización perfecta, Trickby Juré que daría la vida por el Jarl Heming No existe nada que no pudiera hacer por él El Aldin debe celebrarse la semana que viene Cuando el funeral haya terminado Los nobles del condado nombrarán a Billy Jarl del clan Suponiendo que estén sobrios tras una semana de bebida y llantos Será un funeral grandioso Desde aquí, padre tendrá una vista espléndida de sus tierras Las llamas llegarán tan alto que se van a poder ver en todo el condado Buen trabajo, Trickby Este era su lugar favorito del condado Supongo que deberíamos empezar Hay que atender a los invitados Te buscaré luego Para salvarte de ellos cuando el hidromiel empiece a surtir efecto Eres un regalo de los dioses Gracias Trickby es un pilar de Henthor Mientras no falte él La ciudad estará en paz Es un buen hombre Debo ausentarme un instante, Eivor Quiero traer una cosa para mi padre Una ofrenda ¿De dónde sacaste tiempo para hacerle una ofrenda? Es algo que esperaba haberle regalado en vida Tendrás que verlo para creerlo Yo he traído una ofrenda de todo el clan del cuervo La dejé en un atalaya al otro lado de Henthor Eres muy amable, gracias Me encantaría verlo Debería echar un ojo a la ofrenda Tiene que ser digna del Jarl Heming Noto cierta gravedad en tu mirada, Eivor ¿Qué te preocupa? Heming me pidió consejo antes de morir Quería saber mi opinión Acerca del futuro líder de este clan Es decir, de Billy, ¿no es así? Muy chilla Si se sigue la tradición Trigby me ha pedido que ayude a la Volva Con los sacrificios Podríamos hablar con ella Para que te tranquilice Es una buena idea Pero prefiero ir solo Con centinelas alrededor de la aldea La ceremonia tiene que ser segura Completadas las horas contadas Hacemos unos dos puntitos de habilidad Que lo vamos a cambiar ya al momento Bueno, ya Oh ¿Y esto? ¿Y esto por qué? ¿Qué es eso? Muy ligeramente Entonces sí Este está completado Vamos por aquí Vamos a unir ya Un poquito más las cosas Este será el siguiente Y así enlazamos ya todos los de aquí Y el amarillo Pues nos queda el amarillo Uno, dos Mira, aquí nos faltaba uno Un, dos, tres Cuatro, cinco De amarillos Por aquí habrá otro Seis Y el rojo Es el que nos quedará más Pendiente Misión Misión no se ha abierto Ninguna Tengo que seleccionarla yo Vale, porque tenemos Tres misiones Tenemos adornar Lo adornado La historia de los Dos yals Capítulo 3 Soprenda Fúnebre En mano Eivor busca Un artesano exiliado Para adornar Su último obsequio El Yag Heming Sacadores penitencieros Las celebraciones del funeral Se están desbocando Y Tigrin Le ha pedido a Eivor Que lo ayude a controlar La situación Y de sangre y dioses Eivor Que todavía duda Sobre quién sería Mejor Yag Acuda a la vidente En busca de consejo Bueno, vamos a este Habla con Billy Bueno, que se ofrenda Fúnebre Vale, habla con Billy Esto nos lleva Hay demasiada cosa marcada Vale Está todo junto Y por ahí Con el caballo No voy a poder pasar Vamos por el sur Entonces Por el norte No vamos a poder Mucho ánimo salvaje Por aquí Muchísimo Otro jabalís Otra vez Otra vez Apapó el norte Corre que te pillan Billy estará fuera De las murallas No Entiendo Voy a meter dentro Mira chaval Desentrenar ¿Has visto ese saco De carne llorosa Con los gallos? Venga Serio Uff Complica esta caminar Por aquí Mejor la botita Aquí está Un escudo Aquí está Un escudo Un escudo impresionante Está bien Pero necesita un toque majestuoso Algo especial para tu padre Propongo ponerle Una insignia Para adornarlo Necesitamos a un artesano ¿Hay alguno en la aldea? Conozco a alguien Un artesano exiliado Que vive en una cueva Al noreste de Hentor No me importaría acompañarte Pero tengo que ir a por Isbjorn ¿Isbjorn? La lanza de tu padre ¿La que usó en Oukershorn? La perdió hace varios inviernos Tratando de cazar a un oso Alcanzó al animal Pero acabó huyendo Con la lanza prendida al cuerpo ¿Y después de tanto tiempo Esperas encontrarla Y presentarte con ella en la pira? Siendo optimistas Las posibilidades son escasas Descuida Tengo intuición para estas cosas Tú encuentra al exiliado Para que vea tu escudo Un escudo excelente, su niña El buen oficio de Gunnar Nunca defrauda Me he cojo mi caballo Vamos Vamos con el artesano Está aquí al lado La guerra de la cumbre Es que la exiliada No se fue muy lejos ¿Por eso? El hierro El arma la tenía a tope Oh, me quedan 390 Vale Saltaba hierro Que es rico, eh Mira, la hierro que me faltaba Ahí está Vale, me faltan 430 de hierro O sea Unos 340 Y Oh, me faltan también lingotes de De titania Creo Ahí hay titania Me lo van a dar aquí a los titania Este exiliado debe de disfrutar de la soledad ¿Quién viviría aquí? ¡Qué golem! ¡Qué golem! ¡Qué trampa, seguro! ¡Oh! Pero ¿Dónde se ha metido este hombre? A mí no se las estoy viendo Estoy volviendo al mismo sitio Bueno Ahí está Barbas de Odín ¡Qué complicado es dar contigo! El Jarl Hemin Ha muerto Me han dicho que eres un maestro artesano Quería inscribir este escudo Para conmemorar la vida y la muerte del Jarl Hemin Las piedras El Jarl Hemin Tenía un pulso Y un corazón firmes Dirías que tú también Las piedras ¡Oh! Un hito Las piedras Va, es bajito Es bajito Eso es como el tutorial, ¿no? Si no has hecho ninguno Aquí te animes a hacerlo 8, 4, 5 Ya Ya hemos superado la altura Pero algunas aquí A ver Ya la validamos ¿Quieres ver? Está chupado Tu corazón parece agitado ¿Cómo no estarlo en estos tiempos? El del Jarl Hemin Jamás se aceleró Sí El corazón de Hemin Era tan firme Como grande Todavía no me has respondido ¿Te ayudarás con el escudo? El escudo normal, tío ¿Cómo quieres recordarlo? Cose de determinación Como un hombre preocupado Por la seguridad Y la felicidad De su clan La marca del Beg Misir Para no perderse ¿Es esta tu decisión? Sí Mi decisión es esta Empezaré ¿Cómo acabaste en este sitio? El destino Me condenaron a muerte Injustamente, creo Pero había muerto Un hombre El Jarl Hemin Quería que viviese Pero los aldeanos No Mi vista Y el exilio Ese fue Nuestro acuerdo Gracias Por esto ¿Lo va a suceder Su hijo? Eso lo decidirá Billy Billy No pinta nada El destino Decide por él ¿Hemin Estaría satisfecho Con la ofrenda? ¿Habrá encontrado Billy Su lanza? ¿Qué tiene que tener Este hombre escondido? Una carta Si veis esto Deja en paz Algún armita Ordenes de Hemin Ni nada más No hay nada más Parece curioso que no haya nada más El espíritu El espíritu No hay nada más Hace mucho de ir rompiendo las metas de hierro. Sin más de intentar saquear y coger todo lo que pueda que estás buscando. Porque para más 3, más 3, más 3, pero si yo me de un sitio más 15 o como hemos visto antes el cofre más 100 y te quitas de un montón de jardín. Vamos, ahí vemos unos suministros. Hay que buscar a Billy. Ya no me sale en el mapa la misión de Billy. Misiones. Saqueadores venderezos. Vendencieros. Vamos allá. Uy, esto lo subo. Lo subo, lo subo, lo subo. La casa comunal. Ya está, Tigri. Esto es indignante Menuda fiesta Demasiado Y aún es pronto Fuego, peleas y hombres empapados en hidromiel Basta, esto ya es demasiado Henthorpe va a arder antes de encender la pira Dioses, le he fallado a Millar Adiós, Trigby Haré cuanto pueda para calmar las cosas Y agitivo Si me estás tumultuoso, están por Herstron ¿Va ahí? Y allí ¿Qué pasa? Vamos, vamos a poner el norte Lo van a matar Le dije que no lo hiciera Sal de ahí, rata miserable ¿Qué locura es esta? ¿Cómo osas brindar al Jard Gemin con esa porquería? Te he hecho una pregunta, amiga Ahí dentro hay un sajón idiota que trataba de enviar a Gemin a su cielo en vez de al Valhalla Y ahora va y cierra la puerta He hecho lo mejor para su alma inmortal Yo sí que te voy a dar lo mejor Calma a todo el mundo Voy a hablar con él Y a averiguar sus verdaderas intenciones Saca de ahí a ese canalla No me voy a quedar en la puerta Vamos a tener mal, ¿eh? ¿Qué? La gente está muy enfadada Dejadme en paz No hice nada malo Va a ser mejor que salgas de aquí Ahora que todavía puedes andar Sí, sí, me voy, me voy No me hagas daño, por favor Hay una llave ahí Si abres la puerta Saldré fuera contigo ¡Ay, Dios mío! ¿Quién es la llave? Pues úsala Se lo van a cargar, ¿eh? ¡Taca de ahí! ¡Qué canalla! ¡Esca más! ¡Gracias! ¡Qué joderina! ¡Mándate! ¡Pagarás por lo que has hecho, profanador! ¡Basta ya! Deja que hable Que se explique Yo quería a Gémin ¡Lo juro! Pretendía que volase libre Por el reino de Dios ¿Y por eso has mojado su cuerpo Con tu subia agua? ¿Es agua bendita De los cristianos? ¡Por supuesto! Te lo he consagrado En el nombre del Señor ¿Qué me dijo? Pero no me lo voy a cargar, ¿no? Nunca inflijas tus misterios cristianos En el cadáver de un nórdico Pero yo solo... Estos son tus vecinos Respétalos Aprende sus costumbres Y así vivirás muchos años Hasta la vejez ¡No veas Tidies! ¡Pues ya estás! ¡Bautizado como nosotros! ¡Para qué edad te pones tú! ¡Madre mía! ¡Qué penuria! ¡Qué pez! ¡Y me ponga a beber! ¡Ja, ja, ja! ¡Va, quemad! ¡El boda es esta garrafa De explosivo De aceite Si este es tu boda He conseguido salvarlo de las llamas Te has enfrentado al calor de surter El boda Es una bebida muy fuerte Elaborada con granos Del arroz de Kiev Llena tu cuerno Y pruébalo Beber un poco nunca hace daño ¡Ey, boda! Ten cuidado El boda sube rápido a la cabeza Ya está Ya va a subir Vale Nos queda aún en teoría, ¿no? No Va a caer ¿Qué es lo que le ha pasado a la casa donde guardaban el boda? ¡Ahí está! ¡Llamas! ¿Qué tal es lo que le ha pasado a la casa donde guardaban el boda? ¡Ahí está! ¿Pero le ha pasado a ese boda? ¡Huye! 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 ¡La horda de lo que hace estratos aquí! ¿Te refieres a los gallos de pelea de Heming? ¡Son dragones con gafas! ¡Por Thor, gracias! me he cargado la vida cuando te despejes no vuelvas a acercarte a los gallos el tigre está en el interior de la casa comunal papiro hay un tesoro por ahí he calmado las penas de los invitados todo lo que he podido llora en su muerte como cabía esperar pero gracias y tú cómo estás viejo amigo lamento su muerte más que la mayoría que me estaría muy orgulloso de lo que has logrado y de todo lo que has hecho por él eso espero esta pena pasará a tripe y darle tiempo si pasará vale la misión de esa cadera es tan bien hecha un nivel sí 1.700 experiencias dos puntos de habilidad más que sí que sí, 4 puntos de experiencia que acaban del capítulo vale unimos me faltaba uno de aquí no 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 ah no, pues ya lo he hecho no no, pues ya lo he hecho vale 2.59 que sin nada y nos falta la última misión de esto, de sangre y dioses y lo vamos a hacer también y lo vamos a hacer también sobrevuela estas tierras, amigo mío va ahora que ha muerto el charl hemming se convertirá Bill no 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 ahora que ha muerto el charl hemming se convertirá Bill ¿Tiene un buen líder? Eres a quien llaman matalobos y cuervo de batalla. Tu fama aumenta con cada luna. Me cuesta tomar la decisión que me encomendó Heming. Aconsejame qué debo hacer. Antes de encender la pira, hay que realizar un sacrificio con muchas ovejas a los pies del Jotun durmiente. Sígueme. Si te levantas, te sigo. Venid, criaturas. Vais a servir a los dioses para que reciban a nuestro querido Jarl Heming con cerveza y los brazos abiertos. Venga. Ahí solo viene una. Vale, 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 vale. ¿Tienes el don de la clarividencia, vidente? ¿Puedes presagiar lo que está por llegar? Veo lo que hay que ver cuando es necesario. Un gran don. Una gran carga. Te consultaba a menudo el Jarl Heming para contarte sus pesadumbres. Hablábamos a menudo. Y a menudo también se iba con más pesadumbres de las que traía. Le preocupaba el futuro de su clan. ¿Quién sería el próximo Jarl? Habla menos. No sea que las palabras atraigan a espíritus malignos. Tú como desees. Volva, yo... Tu corazón está inquieto y tu mente nublada. No solo buscas buenas profecías. Busco la sabiduría de los dioses. ¿Quieres saber quién sería el mejor Jarl para el clan? Sí. No es sencillo decidir entre Billy y Trickby. Estamos a la sombra del gigante, del gran guardián de los secretos. Aquí encontrarás una bebida del estridente mar. Asciende por el Jotun durmiente, consume las aguas y medita en su cima. No busques respuestas a tus preguntas. A ver dónde nos lleva. ¿Qué me va a hacer? Meditar en la cima. Muéstrame qué hay por ahí. Ahí. Pues que podría meditar aquí, ¿no? Es una atalaya eso, ¿no? ¿Qué me ha recordado esto a... al Skyrim cuando subes la montaña? Yo quería una montaña grande. Qué juegazo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. vale, hay que meditar ahí sincronizar primero ya sincronizo ahora medita ah, vale, tengo que hacerlo a rueda ahí, meditar Jarl Heming, realmente eres tú en alma, no en cuerpo ¿por qué no has llegado al salón de Odín? Llegaré cuando las llamas de mi pira ardan recorreré la senda de madera y humo hasta el salón de los campeones del padre de todo me alegra volver a verte, Jarl no consigo tomar la decisión que me encomendaste no es tarea sencilla elegir a tu sucesor uno tiene el cariño de la gente pero no desea el cargo el otro es adecuado para el cargo pero no es querido Eibor, si no pude aconsejarte en vida también guardaré silencio ahora que estoy muerto olvida los consejos y los argumentos racionales ¿qué te dice el corazón? mi corazón ya no late no dice nada no tendría que corresponderme a mi tomar esta decisión era tu responsabilidad Heming, era su líder Sigurd también es tu líder pero eso no te impide saciar tu sed de gloria y ansiar su lugar al frente del clan yo no busco sustituir a Sigurd el destino decidió nuestro futuro hace tiempo solo seguimos su rumbo aún así lo ves venir y lo aceptas de buen grado entonces renuncio a mi destino y abandono la senda de la gloria no quiero que mueras en su defensa ostia ¡oh! ¿qué dice? ¡oh! ¡oh! ¿qué dice? ¡oh! usted no se ha hecho daño qué dicen No sé, ¿dónde voy a colabar esto? Venga, vamos, vamos ¿Dónde está? Pues tan normal, ¿cómo se ha ido hasta allí? Esto es bueno Vamos a ver, ¿dónde hay que conseguirme un muerte? Tú lo hiciste, Jarl Heming, tú lo hiciste ¿Veis por aquí? Es que si yo salto me la doy seguramente ¿No? Mira, qué joya ahora mientras Ah, vale Hay base Ven, 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 ven aquí ¿Por qué te has ido hasta ahí? Si, eso es Sigue así Vale, esto es Es algo Claro, me queda ya Raciones Ya está muerto No lo lamentes, Eivor Me has dado la muerte en combate que no pude tener en vida Viejo zorro ¿Por eso me has provocado? El padre de todo Viene a darme la bienvenida a su salón Tengo que seguirlo La decisión que tomes Será la adecuada Las pantallas El Aldin es mañana Y hay que elegir un Jarl Debería hablar con su Nibia de este asunto Mi sangre de Dios es Dos puntitas más No, no se unen Justo Se unen aquí Bajo la piel Nueva misión Bueno, pues lo dejamos aquí Habla con su Nibia En el siguiente Decidiremos quién es el nuevo Jarl De aquí Del norte Y a ver Qué es lo que sucede Espero que os haya gustado este vídeo Si no, si no, si no Suscribiros para más Hasta la próxima Hasta pronto ¡No!